Bien chicos de séptimo, entonces vamos a darle continuidad a lo que estábamos viendo. En la clase anterior lo que vimos fue la representación de los números en la recta numérica. Hoy vamos a darle continuidad con la relación de orden, porque los números también se pueden ordenar. Yo puedo determinar cuando un número es mayor que otro, o cuando es menor, o cuando son iguales. Entonces los números también, recuerden la definición de los números naturales, que son números que se llevan un orden y que nos sirven para contar. Muy bien, entonces vamos a ver a qué nos lleva la relación de orden. Entonces vamos a empezar con el ejemplo 1.18 de tu libro, y nos dice lo siguiente. En la recta numérica, ¿cuál número está más a la derecha? ¿Más 3 o más 5? ¿Cuál de ellos es el mayor? Entonces tenemos la recta numérica y tenemos ubicados ahí los números. Por este lado de por acá tenemos el más 3, y por este lado de acá tenemos el más 5. Yo te pregunto a ti en casa, ¿qué piensas tú? ¿Qué número es más grande? ¿Qué número es mayor? ¿El más 3 o el más 5? Piensa un ratito, a ver, ¿el más 3 o el más 5? Ah, yo ya sé que tú ya descubriste. Es el más 5, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿cómo tú sabes que el más 5 es mayor que el más 3? Ah, dices tú, porque se encuentra más a la derecha que el más 3. Por esa razón yo me doy cuenta de que más 5 es más grande que más 3. Entonces, la respuesta es que el más 5 está más a la derecha, por tanto más 5 es el mayor. Muy bien, ¿qué sencillo es determinar cuándo un número es mayor que el otro o menor que el otro? También yo puedo haber dicho que más 3 es menor que más 5, si lo quiero ver desde otro punto de vista. Entonces, en la recta numérica el número que está ubicado más a la derecha es el mayor. Eso es muy importante, pero, ojo, aquí hay que aclarar algo más aquí al libro. Eso solo sucede en la parte positiva. En la parte negativa va a la inversa. Entre más alejado esté del 0, menor es su valor. Ojo con eso, en la parte positiva sí no hay ningún problema. Entre más alejado a la derecha se encuentre, mayores. Veamos que la relación más 5, mayor que más 3, se escribe más 5, mayor que más 3. El símbolo de mayor es cuando usted abre la mano, abra su manita y abra los dos dedos, el pulgar y el anular. Ábralos. Entonces, ese símbolo que usted tiene ahí es el símbolo de mayor. El mayor. Si fuera al contrario es con la mano izquierda. Usted abre sus deditos y ahí le sería el símbolo de menor. Ahí que estamos hablando de mayor. Este es el símbolo de mayor. El ejemplo 1.19. En la recta numérica escriba la relación de orden de las siguientes parejas de números. Vamos a comparar menos 4 con más 3, inciso A. Y el inciso B, vamos a comparar menos 2 con menos 6. Entonces, veamos la solución. Inciso A. Vamos analizando el inciso A. Menos 4 está a la izquierda de más 3. Miren, aquí tengo yo más 3 y acá tengo menos 4. Como menos 4 es menor que más 3 y se escribe menos 4 es menor que más 3. ¿Por qué es menor? Bueno, simple y sencillamente porque cualquier número negativo, entero negativo, siempre va a ser menor que un entero positivo. Vuelvo a repetirte esta parte muy importante. Cualquier número negativo, cualquier número negativo, siempre va a ser menor que cualquier número positivo. ¿Por qué? Porque los números positivos se encuentran más a la derecha que un número negativo. Por esa razón. Ahora, analicemos cuando se nos da el caso de que yo tengo dos números negativos. Veamos qué sucede en ese caso. Nos dice lo siguiente. Menos 2 está más a la derecha de menos 6. Por tanto, menos 2 es mayor que menos 6 y se escribe que menos 2 es mayor que menos 6. Es decir, si yo analizo la recta numérica y mira que solo estoy analizando la parte negativa. Fíjate que el menos 2 está mucho más a la derecha que el menos 6. Por tal razón, cuando yo comparo o yo establezco una relación de órdenes de dos números negativos, yo lo que tengo que ver es qué número se encuentra más a la derecha. Como el menos 2 se encuentra más a la derecha, yo puedo determinar que menos 2 es mayor que negativo 6. Entonces, también se puede escribir que menos 6 es menor que menos 2. También de la otra forma, de forma inversa, ¿verdad? Yo puedo decir que menos 2 es mayor que menos 6, pero también puedo decir que menos 6 es menor que menos 2. Muy bien. Siguiendo. En tu libro aparece entonces la siguiente conclusión. Si yo tengo que circulito es menor que cuadradito, implica que el circulito es menor que cuadradito. Y si yo tengo que cuadradito es mayor que círculo, implica que el cuadrado es mayor que el círculo. Esta es una conclusión a la que llegamos. Pero esta conclusión a la que llegamos tiene que ver que entre más a la derecha esté un número con respecto al otro, mayor va a ser. Muy bien. Veamos el siguiente ejercicio y con esto vamos a terminar esta cápsula de hoy. Nos habla el ejercicio 1.14. Exprese la relación de orden de los números, es decir, vamos a escribir el signo de menor o mayor de cada una de las siguientes parejas. Utilice una recta numérica. En este caso no voy a utilizar la recta numérica, sino que simplemente vamos a ir determinando, viendo cada uno de los números. Por ejemplo, en el primero tenemos que yo tengo ahí más 3 comparado con más 8. Se leería, más 3 es... ¿Cómo es más 3? ¿Mayor o menor? ¿Quién está más a la derecha? ¿El 8, positivo 8 o positivo 3? Ah, dice esto, positivo 8. Entonces, quiere decir que más 3 es menor, es menor que más 8. Luego, vamos a hacer el inciso B. En el inciso B tenemos más 5 es... Con respecto a menos 6, ¿cómo sería? Más 5 se encuentra mucho más a la derecha que menos 6. Por tanto, más 5 es mayor que menos 6. Analicemos ahora el inciso C. Menos 4 es, con respecto a más 2, como más 2 se encuentra más a la derecha que menos 4. Por tanto, menos 4 es menor que más 2. El inciso D. Menos 8 es con relación a menos 10. Como menos 8 está más a la derecha, por tanto, menos 8 es mayor que menos 10. Luego, comparando el 0 con el menos 2, eso es otro detalle más que voy a mencionar. Cualquier número negativo siempre va a ser menor que el 0. Entonces, en este caso, 0 es mayor que menos 2. En este caso de acá, tenemos más 3 es con respecto al 0. Como más 3 está más a la derecha, entonces puedo decir que más 3 es mayor que el 0. Luego, tenemos acá, más 11 es con respecto a más 9. Como más 11 está más a la derecha, más 11 es mayor que más 9. Luego, tenemos el H. El H tenemos, menos 5 es con respecto a más 2. Como más 2 está más a la derecha que menos 5, por tanto, menos 5 es menor que más 2. Y el último, ya para terminar, más 10 es con respecto a menos 8. Como más 10 está más a la derecha, por tanto, más 10 es mayor que menos 8. Bien, jóvenes, espero que hayan entendido la relación de orden de los números. Cómo identificar cuando un número es mayor o menor uno con respecto al otro. Nos vamos a quedar por aquí en esta cápsula y nos vemos en la próxima cápsula.